Sayulita Nayarit Pueblo mágico Costa Occidental de México Jalisco Visítenlo Lo recomendamos Más que nada para surfear Las olas son Muy buenas Bastante Elevaditas Para que ustedes Disfruten del mar Esta es la calle principal Muy bien adornada para los visitantes Al estilo mexicano Estamos en la calle Delfines Con intersección En la avenida Revolución Conozcan Sayulita Para Cambio 21 Televisión y Presencia de México Punto com Adolfo Carrillo Desde Sayulita Nayarit México Coöter Inscreva Realizm Inscreva